Gran cantidad de huecos había en este camino del astre, por lo que el paso se tornaba difícil. A diario por este sector pasan decenas de estudiantes del Liceo Fernando Bolio Jiménez en Pérez Celedón y muchos conductores que llegan a realizar la revisión técnica de sus vehículos. La intención es mejorar el camino, pero la carencia de materia limitaba una pronta intervención, razón por la cual se llevó a cabo un trabajo de conformación en el lugar. Las obras se concretaron por la coordinación entre el Consejo de Distrito Daniel Flores y la Administración Municipal. De parte del Consejo de Distrito y de la Administración Municipal, la alcaldía, se coordinó para intervenir en ese camino. Sabíamos que desde la necesidad de muchos años, realmente sí se ha gestionado muchas veces, pero ya realmente no se le ha dado la importancia, a la vez que hay muchos estudiantes que buscan de ese camino y que es una ruta muy transitada. Por ahora se hicieron trabajos mínimos, pero una vez de que se tenga el material se espera hacer un lastreo. Entonces se le hizo por lo menos una conformación del camino, esperando lo que es a futuro la intervención con material. Pero sí se intervino, gracias a Dios lo pudimos hacer, como hemos hecho también algunos caminos de todo el distrito, que hemos intervenido que está muy mal. Nos faltan muchos, nos faltan muchos por hacer porque no hay material, pero en cualquier momento lo podemos intervenir. Los trabajos se hicieron hasta el camino que comunica con la localidad de Las Lagunas, pero los dirigentes consideran que falta aún más intervención. Se ve una raspadita, como le llaman a algunas personas, con la niveladora y una compactación, lo que es desde donde está el Riteve hasta el puente Peje, que está ahí en ese camino y se hizo un poquito más arriba yendo para Las Lagunas, que también estaba muy mal. Sabemos que falta mucho más de esa ruta, porque esa ruta que llega a Lagunas, a San Francisco, está muy mal, pero no queremos intervenir ahorita porque no hay material y si la intervenimos puede hacer peor lo que está el problema. Entonces queremos dejarla un poquito, le decimos a todos los vecinos que nos tengan un poquito de paciencia, en cualquier momento nos salen los permisos del menado para el Tajo y entonces podemos intervenir. El síndico de Daniel Flores, Andrés Vega, espera que pronto la municipalidad tenga los permisos para contar con el material necesario para atender este y otros caminos.